¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Fachajin Z, en esta ocasión con una edición mejorada y un ritmo más acelerado, pero detallado, que espero disfruten. Sin más rodeos, ¡vamos a darle! El primer conjunto de este décimo capítulo de Fachajin Z es enviado por Iviargos, de nombre el Saiyajin Maligno es un conjunto para el Saiyajin Masculino, es un conjunto que para mí no demuestra maldad, por lo menos no en mi personaje, sin embargo entiendo por qué el nombre del mismo, incluso tiene la marca de los Majin en la frente, un detalle que me gustó, pero que por desgracia se pierde con la fase 3, aún así debo admitir que me gusta mucho como se ve con la fase 3, y si usara el Masajin Masculino, sería un atuendo que yo escogería. El conjunto para creerlo es el siguiente. Noram Buena es el autor de este conjunto, de nombre La Fusión Infinita. Este conjunto me ha dejado fascinado, tanto la combinación de la ropa como el anillo del gran sacerdote le dan una obra de divinidad increíble. Aquí lo ideal serían las habilidades basadas en Ráfaga de Ki, pero claro que habilidades cuerpo a cuerpo también le sientan bien. Como dato adicional, este conjunto lo recreé sin referencia visual, ya que Noram Buena me envió solamente el nombre de las piezas para armarlo, así que si desean enviar sus conjuntos de esta manera, también es válido. El conjunto para crearlo es el siguiente. El siguiente conjunto también pertenece a Noram Buena, se trata de un conjunto para la raza de Freezer de nombre El Sobreviviente. Un conjunto bastante mezclado, tiene partes de Broly, partes de Colt, de la raza de Freezer, y la verdad es que si bien no es un conjunto que yo usaría, si me gusta tanto su combinación, como en la creatividad que tuvo Noram Buena para llamarlo El Sobreviviente, ya que si parece uno, tiene un aspecto desgastado y de guerrero que acaba de combatir contra un ejército, o bueno, por lo menos así me lo imagino yo. Sin duda, un fantástico conjunto y el mismo para crearlo es el siguiente. El menorcito envía su conjunto para el serain masculino. El mismo no tiene nombre, sin embargo, al ser tan sencillo y fácil de crear, no lo necesita. Es un conjunto perfecto y fácil de combinar para el serain masculino. Por su gama de colores, una lástima que su pecho es exclusivo del serain masculino, ya que este conjunto se vería bien con la serain femenina o incluso con la raza de Freezer o la mañón femenina. Aunque centrarnos en lo bueno de la exclusividad, creo que la transformación ideal es el dios rojo. Y en cuanto a habilidades, tanto las de Rafa de Ki como las de Super Golpe se le quedan de maravilla. El conjunto para crearlo es el siguiente. Faku es el autor de este conjunto para la serain femenina, de nombre Sayayina Karateka. Este conjunto nuevamente me recuerda a Ryu de Street Fighter, sobre todo por los guantes rojos y el gui blanco. Sin embargo, eso solo es mi percepción. La realidad es que se trata de un conjunto súper práctico y fácil de crear. Obviamente lo mejor para el mismo son las habilidades cuerpo a cuerpo, por todo el tema de las artes marciales. Sin embargo, en cuanto a transformaciones, la misma se las dejo a su elección, porque para mí no necesita transformación alguna, pues cualquiera logrará destacar el conjunto debido a su selección predeterminada de colores que combinan con todo. El conjunto para crearla es el siguiente. Antes de pasar con los tres mejores conjuntos, quería ofrecerle una disculpa a Jack Dragon, pues nuevamente Bandai hizo de las suyas con su censura y su majestuoso conjunto no pudo ser mostrado en este capítulo. Lamento mucho Jack, el mismo se llama traje de promesa entera y por lo menos aquí sale mencionado. Antes de continuar con el video, alerta de SPA. Te recuerdo que si quieres salir en Facha y en Z, puedes enviarme tu conjunto ya sea a través de mi cuenta de Instagram o por mensaje privado en Discord. Igualmente te invito a que te unas al Discord oficial del canal, donde podrás encontrar una comunidad muy chida, llena de memes de calidad, gente con la cual puedes jugar y actividades en las que igual puedes salir en videos como Lunemes. También sígueme en Twitch, no tiene nada que ver, pero sígueme en Twitch. Ahora bien, si no fui un flojo a la hora de la edición, seguramente habrán visto las comillas a la hora de decir los tres mejores conjuntos. Y es que no son tres, son cuatro empatados en primer y segundo lugar, ya que me encantaron y no pude escogir cuál prefería más. Así que comencemos con los conjuntos de Alejandro HC y Yesael Valencia. Ambos conjuntos son muy similares por parte de Alejandro, no hay nombre para su conjunto, pero el de Yesael se llama Blue Sentai Patroller, nombre en inglés con referencia japonesa, simplemente fascinante. Por esto, ambos conjuntos se ganan mi respeto y apreciación. Son conjuntos de tonalidades frías y muy originales con su respectiva temática, ya que aunque la de Alejandro no tenga nombre, sí tiene un pequeño contexto, ya que está inspirado en el atuendo de Hit, porque este también domina el salto en el tiempo, y el de Blue Sentai Patroller inspirado en los geniales Super Sentai. Simplemente maravillosos conjuntos y ambos comparten el casco de Angle, por eso ambos empatan como mi segundo conjunto favorito. Y en empate, como los mejores conjuntos de este capítulo, se lo llevan tanto a Yesael como a Mathias. Y hablando de Mathias, una sincera disculpa, pues hasta ahora me di cuenta que olvidé incluir otro atuendo para él en este capítulo, ya que me envió más de uno. Sin embargo, luego arreglo eso. Y mientras tanto, su personaje sin nombre para la infamina como el serie masculino de Yesael, de nombre Beagle Hero, ambos conjuntos me gustan más en los personajes de Mathias y Yesael, sin embargo también me fascinan en mis personajes, desde el aspecto 21 en la maíz femenina como el de gama 2 en el serie masculino. Los dos conjuntos son tan coloridos y distintos, pero a la vez ambos son increíbles, son tan originales y perfectos para el modo de fotografía que no me cansé de tomarles fotos. Y creo que ambos encajarían en un anime de Boku no Hero o algo similar, simplemente brillantes. Y combinan con todo tipo de habilidades y por eso y más me encanta. Los conjuntos para crear ambos son los siguientes. Sé que ya le había hecho mucho de emoción con este capítulo de Facha y en Z, me demoré demasiado en subirlo, sin embargo espero les haya gustado este nuevo formato, esta nueva edición, este nuevo tipo de contenido y una vez más espero haber disfrutado otro capítulo de Facha y en Z, sin más yo soy Rascoli y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!